¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a quienes siempre están viendo el canal, a quienes siempre nos apoyan, vamos a mandarles un mega saludazo para Ken Kaneki, que estuvo escribiéndonos durante estas semanas de fiestas. Estas semanas navideñas, otro mega saludazo para Mauro Zabala, también un mega saludazo también para El Prisa 2006. Para Cristina Judith, un saludazo para Maribel Torres. Para Máximo el Inútil, ¡qué nombre te pusiste! Para Ramón, un mega saludazo para Ignacio y también un mega saludazo para Frida Díaz. Muchas gracias por ver el canal. Ahora sí, vayámonos con la reseña que había pasado en el tomo anterior y cómo continúa esta lucha donde revivieron al bandido Kit. Revivieron a uno de los muertillos de la saga del duelo de los duelistas. En el último piso se encuentra Kaiba, justamente a punto de enfrentarse a uno de los dioses oscuros. Uno de los avatares que fue creado por el propio Pegasus para estar a la par del poder de los dioses egipcios. Pero hay un costo, hay un costo de energía oscura para quien utiliza este tipo de cartas. Y es esta energía la que necesitan para poder recuperar el alma y el cuerpo de Pegasus en el cuerpo de la pobre de Thea. Sin embargo, todos estos mercenarios duelistas pelean para recuperar a Pegasus. No le importa el porqué, no le importa. Como no importa si tienen que sacrificar o vengarse del pequeño Yugi. Es así como Tenma, el hermano gemelo, va a enfrentarse a uno de estos mercenarios. Quien lo ha tenido envidia toda su vida. El Richie Merced va a utilizar varias cartas de monstruos fuertes con equipamientos para tirar doble ataques. Acá tenemos el doble disparo de uno de ellos. Mientras que nuestro Tenma también va a estar utilizando cartas de monstruos poderosos con equipamientos. Jugadas de equipamientos como vimos en su duelo anterior. Pero están en un duelo, están muy muy parejos. Acá vemos un flashback de cómo en el pasado ya le había ganado y se había ganado el título del mejor aprendiz de Pegasus. Del mejor duelista de entre ellos. Pero ahora, después de este entrenamiento, después de estos años sin Pegasus, se ha vuelto más poderoso nuestro Richie. Ahora vamos a ver cómo utiliza la jugada de los elfos. Porque tiene diferentes elfos, tiene diferentes armas para poder dar diferentes ataques. Y poder darle un contraataque directo a los puntos de vida del enemigo. Pero Beko se siente cada vez más, más, más acorralado ante la misma táctica que utiliza su oponente. Ambos tienen decks parecidos. Ambos tienen el mismo nivel de duelistas. Es así como vemos que invoca a la mosquetera junto con su twin gun. Vamos a ver que todas sus cartas, todas sus jugadas son de pistoleros. Un estilo de juego bastante jank y un estilo más o menos western contra estos elfos que son un poquito más nórdicos. Y las jugadas que utiliza son las... Utiliza para poder tener con qué tributar. Tributa a su monstruo, invoca al Ángel 07. El Ángel 07 es una de las cartas que podés conseguir en el manga original en la revista Jonen Jump. Pero, 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 nuestro mosquetero va a tener otras tácticas. Ahí invocan al Boomerang Elf. El Boomerang Elf puede causar daño a través de la defensa del oponente. Y con el Ángel 07 niega sus efectos, sus habilidades. Pero, algo sucedió y los puntos de vida de Gecko llegaron a cero. Acá vamos a ver mientras tanto como Joy y Tristan se van abriendo camino junto con Mokuba para llegar al último piso a salvar las papas. Van a ir a la central de la Torre Caiba para poder controlar nuevamente la corporación. Toda su computadora había sido hackeada, pero bueno, mientras tanto Yugi todavía tiene que confiar en el poder de Gecko para poder seguir adelante. O sea que este duelo lo tiene Gecko, pero Yugi igualmente si llegara a perder no va a poder subir a este piso. Esas son las reglas de los mercenarios duelistas. Pero acá vemos entonces en un breve flashback como fue ese último tiroteo, esa última jugada, ese último turno que hizo que Gecko termine perdiendo. Pero perdió totalmente o hay algo más. Lo que perdió no solamente fue el duelo sino su confianza, su confianza de poder ayudar a Yugi para detener los planes siniestros de su hermano gemelo. Pero, pero, pero vamos a ver cómo se terminan quedando atrapados en este piso tras perder. Yaco está ahí tirado totalmente triste. Pero hay alguien que los está esperando. Nada más y nada menos que el bandido Hit, quien además de haber sido revivido, tiene sus propios intereses. Tiene el interés de vengarse personalmente de Yugi, vengarse personalmente de Joy y de aquellos que ocasionaron su muerte. Ahora vemos cómo en el último piso de la torre se encuentra Kaiba a punto de tener su duelo. Su duelo más deseado para ver cuál es el poder de Tenma. Cuál es el poder de los dioses oscuros. Pero durante los primeros turnos, Tenma va a estar poniendo cartas, va recibiendo ataques, no va a accionar nada. No se activa. Entonces Kaiba dice, no, este tipo ya se dio por vencido. Este tipo va a ver cómo va a perder ante la fuerza de mis dragones blancos de ojos azules. Y es así como de a poco va invocando monstruos materiales que los va fusionando. Estos material monsters utilizan una función de contacto directamente, no necesitan polimerización. Y con una jugada reta va a tratar de eliminar el mazo del oponente. Pero, 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 inmediatamente Tenma invoca monstruos a la par que Kaiba y puede traer a Belial al campo. Pero Kaiba te va a traer al dragón blanco de ojos azules y lo va a destruir. Pero, 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 todos estos ataques, todos estos movimientos, todas estas invocaciones que ha estado haciendo Kaiba. Acá vamos a ver cómo utiliza al Oros D, o una mejor, una versión mejorada de él, para invocar a sus tres dragones blancos de ojos azules. Y así va a poder invocar al Ultimate, White Dragon de ojos azules. El Ultimate, el de pasado, el loquillo, el de tres cabezas. Pero, ¿cómo es que Tenma invoca también al mismo? Utilizando diferentes cartas va a poder obtener los mismos materiales para sacrificarlos. Y así traer al avatar del demonio, al débil avatar, a la pelota de Bakugan oscura que absorbe la fuerza del monstruo más poderoso del campo. Y le suma un puntito extra. Es así como tiene la forma del Ultimate Blue Ice White Dragon. Y es tan poderoso como Kaiba, pero con un puntito de más. La jugada hacia todos los movimientos que ha hecho Kaiba, todos los golpes que ha recibido Tenma. Fueron necesarios para que él pudiese tener materiales de tributos. Ya sea este dragón, o los Material Lion, o los monstruos materiales anteriores. Así es como le ataca con su mismo ataque al Ultimate Blue Ice White Dragon. Y lo destroza con de todo. Bajándole un puntito solamente de los puntos de vida de Kaiba, pero destruyendo su moral. Ahora el avatar tiene la fuerza de ataque del Lord of D. Pero mientras tanto, Kaiba invoca un armadillo material con mucha defensa. Sin embargo, gracias a otra carta, gracias a otra jugarreta, nuevamente Tenma tiene materiales para invocar a otro de sus dioses oscuros. El Red Truth, me parece que era el Red Truth Avatar o algo así. Pero bueno, el Red Truth es tremendo. Es como si fuese un obelisco oscuro y lo va a romper con de todo. Es así como ahora él tiene el poder de dos Red Truth de más de 4000 puntos de ataque. Va a poder ir atacando a Kaiba mientras que Joy y Mokube y los demás llegan a la central, a la computadora central de Kaiba Corp. Sin embargo, Kaiba ahí perdió completamente a los golpes, a los tumbos. Y recuerda como todo su camino, como haber salido del orfanato, haber obtenido la corporación, haber perdido contra Yugi y lo llevó a este momento. Donde le entrega directamente la corporación y todo a este enemigo, a este sucesor espiritual del propio Pegasus. Y lo está por invocar, está por utilizar la energía oscura recopilada en todos estos duelos. Pero algo sucede en la computadora, algo sucede con el alma de la pobre Tea y es ahí como se está desvaneciendo frente a los ojos de Yugi. Tienen que ir y rescatarla, rescatar su cuerpo para que no pierda su conexión espiritual. Pero ¿toda esta energía es suficiente? ¿Van a poder revivir a Pegasus? ¿Van a poder detener este renacimiento? Acá vemos como destroza con de todo a un duelista que se pone en el camino. Pero bueno, el proyecto RA de resurrección de Pegasus todavía no está completado. Ahí va a sacar una carta, va a sacar el espíritu de Pegasus. ¿Vieron que Pegasus en el reino del duelista atrapaba las almas de sus oponentes en cartas? Acá pasa lo mismo, pero Kaiba le metió un virus a la computadora mientras estaba dueleando. Ahí lo tira con de todo y es así como el alma de Pegasus desaparece y se desvanece nuevamente. Pero, 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 Tenmageco tiene todavía una chance. Tiene una chance de obtener más energía con los últimos duelos. Dado que le dio uno de los dioses oscuros al propio Kit, al propio bandido Kit. Quien está dispuesto a tener su venganza contra Joy mientras este se abre camino hacia el último piso. Joy se va a tener que enfrentar a él, pero Yugi va a tener que pelear nuevamente por el alma de Thea. Y ahora solamente nos falta un tomo más para terminar con Yu-Gi-Oh! R con esta secuela directa de la serie original que nos fue emitida en la televisión norteamericana. Y por 4Kids en su lugar de esos decidieron animar la saga de cualquiera, que era de los monstruos encapsulados. Pero bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de conseguir las últimas cartas que nos faltan de la colección número 26 de Fortnite, Poder Desatado. Vamos a ver si nos sale otro Goku Super Saiyan Blue. Vamos a ver si nos sale esta vez. ¡Wow! Esta vez fue muy fácil abrirlo. Cada vez se pega más rápido. Y tenemos 5 Kartulis. 5 Kartulis de la cual la primera que nos sale es el Gara Modo Tía. Es el Gara Modo Tía. Ya está adulto, ya tiene el peinado de tu tía, ¿no? Es el Gara Feminista. Es el Gara Karen Feminista. Con 895 puntos de ataque, unos 775 de resistencia, nada de barba, con Rimmel en los ojos y unos 830 de tecnología, ¿no? Me la puedo creer. Estamos esperando alguna carta de Sakura, pero no. Tenemos al Gara Feminista. Después, la siguiente carta que nos sale es... ¡Epa! Lala Delta Shenron. Ya nos había salido la carta de Lala Delta Shenron con 885 puntos de tecnología, pero esta versión no es la que tiene el metal. El metalizado de fondo. Es una versión más fucsia. ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! Vamos por la siguiente que es... El Paso del Baile del Summin Shutsu. La invocación de más Naruto con 900 puntos de resistencia. Tipo tijera es la carta 4406 de esta colección. Vamos por la siguiente que es... ¡Otro virus! Es un virus, pero obviamente sin el efecto metalizado nos encontramos con este virus con 800 puntos de tecnología, 860 de ataque de la destrucción y 760 de resistencia. Es la carta 4470 de esta colección. Tipo puño. Y por último, lo último que nos vamos a encontrar es... ¡Esto no! Es el Gaara, pero de Shippuden. El Gaara con 950 puntos de tecnología. Con 910 de ataque y 640 de resistencia. Es del Gaara cuando todavía ya se había conocido con Naruto y ya se había vuelto bueno. Se había vuelto el Hokage de su aldea. El ninja más poderoso de todos. Pero ya era un ninja más bueno. Acá ya es un ninja más tutia. Ya se jubiló. Ya se jubiló. Regala flores. Se toma unos mateoles. Y escucha cumbia. Este ya es un Gaara mucho más tranquilo que escucha cumbia en su casa mientras se toma unos mates. Mientras que este es el de Shippuden que todavía tienen que pelear. Que tienen que pelear contra los Akatsuki. Que todavía tiene la bestia de colas en su cuerpo encima. Pero bueno, bueno, bueno. No salen los dos en el mismo sobrecino y es increíble. No salió ninguna metalizada. Pero sí salieron cartas muy raras y muy copadas. Bueno, somos RCCs. Y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho recordar que las vacaciones y el verano próximamente se terminarán. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. No olviden ver los videos de RC ediciones anteriores. Donde pueden ver cómo hacemos nuestras propias cartas proxy. Cómo hacemos nuestras propias mantas. Cómo le hacemos cajitas a nuestros juegos de cartas. Y siempre yéndonos derechito al vicio. Cómo le hacemos cajitas a nuestros juegos de cartas.